Sin duda nos estamos sumando, hemos venido en sí como gobierno de Coripata, estamos aglutinados a nuestra confederación de Cofecai, hombres y mujeres seguramente nos vamos a integrar, vamos a exponer también nuestra cultura, nuestra zaya y en función a eso también ser parte de este aniversario, son 15 años con anhelos de que nuestro país, nuestra plurinacionalidad se siga fortaleciendo, haya mayor inserción y sobre todo las economías de crecimiento se traduzcan en nuestros sectores y busquemos mejores días para las generaciones. Muchas gracias alcalde, como usted lo mencionaba, 15 años del estado plurinacional, ahora a la cabeza del presidente Arce, ¿cuál es su sentimiento? ¿Cuál es el sentimiento de los Yungas de la Paz, particularmente de Coripata? Bueno, como región, buscar mejores días, no solamente el logro de proyectos, actividades y la consolidación de políticas públicas, y sobre todo también buscar la integridad, la unidad definitiva, no solamente sectorial, sino departamental y que se traduzca en este estado plurinacional como estamos ahora, vemos identidad, vemos colores, vemos cultura y naciones, ¿no? Y en función a eso, pues nosotros vamos a fortalecer desde nuestra esencia, desde nuestras atribuciones, desde nuestra competencia, hacer una buena administración, transparentar nuestra gestión, y más aún todavía integrarnos más, ¿no? Y consolidar nuestra gestión. El presidente Arce señalaba que los Yungas de la Paz es la punta de lanza del proceso de industrialización, ¿cómo han tomado estas palabras? No solamente lo hemos tomado, sino también hemos empezado a hacer gestión, que esas políticas públicas de desarrollo productivo económico se traduzca en nuestra gestión, tal cual nuestro potencial productivo, no olvidemos que como Coripata hemos elegido la producción avícola, ¿no? Para garantizar la alimentación primaria y secundaria al mercado externo. El norte paseño se traduce en una opción de mecanización, de catapultar, ¿no? Nuestra región, no solamente el monocultivo de nuestra región, que es la coca, sino también ver otras capacidades productivas también.